La inflación en México continúa su carrera ascendente durante la primera quincena de julio, superando las expectativas de los especialistas impulsada principalmente por los aumentos de los precios de alimentos, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En la primera quincena de julio de 2022, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.43% respecto a la quincena anterior. Esto significa la tasa más elevada en este mismo periodo desde 1998 cuando reportó una alza de 0.55%. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.16%, manteniéndose como la tasa más elevada desde la primera quincena de enero de 2001, cuando llegó a 8.37%. El incremento general de precios en la primera mitad de julio se ubicó arriba del consenso de los analistas de 8.11% a tasa anual, pero dentro del rango de entre un mínimo de 7.99% y un máximo de 8.22% estimado por las 33 instituciones financieras consultadas por Citibanamex, de las cuales solo cuatro estuvieron cerca del resultado con su pronóstico. Entre los bienes y servicios que registraron las mayores alzas, vuelve a destacar el grupo de alimentos que reportó un aumento anual de 14.13% en la primera mitad de junio, su mayor incremento desde la segunda quincena de agosto de 1999 cuando reportó un incremento de 14.53%. Para Notivision, Mario García.